En el Día de la Medicina Peruana hemos llegado al Hospital Arzobispo Loaiza. En este ambiente se ha inaugurado hace solo unos minutos. Es el área de quemados críticos con equipamiento completamente nuevo para la atención de los pacientes que llegan aquí a esta área en situación complicada. Aquí se les va a dotar de todas las atenciones indicadas con equipos de última tecnología para poder salvar varias vidas. En esta actividad, en esta inauguración de esta nueva área, estaba presente el ministro de Salud, Hernando Zavallos, que nos va a dar cuenta de cuánto se ha destinado para contar con esta nueva área. Bueno, yo quiero en primer lugar saludar y felicitar al personal del Hospital Loaiza, que con mucho esfuerzo viene llevando adelante la defensa de la salud en un hospital emblemático y de alta complejidad como es este. Y saludar también al director, al doctor Juan Carlos Velasco, quien realmente él es el que se ha movido por todos lados para que esta unidad de cuidados pacientes quemados, unidad de cuidados intensivos, sea una realidad. Obviamente son cuatro camas totalmente implementadas, con respiradores, en fin, bombas de infusión y todo lo que se necesita. Y es el camino que debemos seguir, gestionar todo lo que se pueda para que la salud sea una prioridad real en nuestro país. Así que yo quiero reiterarle mis felicitaciones a la dirección del hospital y a todos los trabajadores del Hospital Loaiza, porque ellos se alegran porque hay más trabajo y eso es bueno, esa es la vocación de los trabajadores de salud. ¿No podría dar cuenta usted como especialista en esta área, qué va a permitir, que antes no se contaba y ahora ya se cuenta con esta área para quemados críticos? En primer lugar quiero expresar un saludo a todos los colegas hoy día, el 5 de octubre, que es el día de la medicina peruana, por el inmenso esfuerzo. El Hospital Arcebispo Loaiza es un hospital nacional referencial para pacientes quemados y el hospital no tenía una unidad de cuidados intensivos para estos pacientes. Este es el esfuerzo y al cual le agradezco al señor ministro por el inmenso apoyo que nos ha brindado con todo el equipamiento para el hospital. Entonces el hospital fortalece su capacidad y como siempre he dicho, hospital nacional que no cuenta con un cuidado intensivo para quemados cuando somos un hospital nacional referencial. A partir de ahora habrá otra historia para los pacientes y sobre todo fortaleciendo los servicios del hospital. Lo mismo involucra también la capacitación del personal que va a estar destacado en esta área. Totalmente, el hospital de los médicos, y no solo médicos, sino los enfermeros son netamente muy especializados. Entonces han fortalecido sus capacidades en el extranjero y acá hay un equipo muy especializado para atender a este tipo de pacientes que es muy crítico. Estamos hablando de una inversión equivalente a... Estos kits más o menos superan el millón de soles. El Ministerio de Salud ha hecho una gran inversión para el hospital Loaiza sabiendo que es necesidad y urge poder fortalecer su capacidad. ¿No había un centro de referencia? ¿Pueden ser derivados pacientes en situación crítica de distintas zonas del país? Por supuesto, vienen de todo el país. Este es un hospital referencial, el hospital donde realmente absorbe, digamos, los pacientes de mayores cuidados. El país y en esta área de cuidados intensivos para quemados es un tema no resuelto en general en nuestra patria. En el Perú tenemos muy pocas unidades para atender y cuidar a los pacientes críticos que se queman. De hecho, muchos tienen que venir a Lima porque en las regiones no tenemos posibilidades de resolverlo. Esperemos que en corto, mediano plazo podamos tener una descentralización mayor de la salud. Pero ahora el rol que juega este hospital es clave. Y darle estos elementos es muy importante. En el marco del Día de la Medicina Peruana, muchos especialistas de la salud están a la espera de cuándo ya podría iniciarse este proceso para la aplicación de la tercera dosis de refuerzo de la vacuna. ¿Ya se tiene alguna fecha prevista? Sí, esta tercera dosis se va a dar en este mes de octubre. De hecho, nosotros estamos pensando que el 15 podemos empezar con la primera línea para que sea inoculada y tenga una tercera dosis de refuerzo. ¿Esto será en Lima este inicio?